Es importante que ahora hablemos un poquito sobre las técnicas que tenían los incas para tejer. La ingeniería textil de hoy en día, no sé, te muestra como un gran invento, un gran avance, el tema de tejido mediante peinetas o lanzaderas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que los incas sí o sí utilizaban estos sistemas. Por ejemplo, nos centramos acá, el tejido de cuatro estacas. Tenemos una urdimbre y tenemos una trama que está acá. Y esta vendría a ser como la lanzaeta o la peineta que va ajustando el tejido, va ajustando dependiendo de lo que nosotros queramos tener. Entonces, lo que ha hecho la ingeniería textil moderna simplemente es tecnificar lo que ya se conocía de principio a través de los incas. Este sistema de tejido normalmente se utiliza para hacer, por ejemplo, mantas grandes, para hacer ponchos o ikus, que se llamaban ellos. Y tenemos el otro sistema que está realmente muy, muy diversificado aquí en Perú, es el sistema de tejido de cintura. ¿Por qué se llama tejido de cintura? Porque esta parte de la tela, del tejido, va a la cintura de la mujer y con su cuerpo hace la tensión que necesita para la urdimbre y las lanzaderas de los tejidos, para hacer la trama. Y ellos van tejiendo aquí normalmente mantas pequeñas, van teniendo chalinas y cosas por el estilo. Esta es, aparte de estos dos, tenemos también el sistema de tejido vertical que lastimosamente se está perdiendo hoy en día. Pero son los tres sistemas de tejido más conocidos. Una cosa que es importante aquí resaltar es que este sistema de tejido viene desde las primeras culturas que aparecen en Sudamérica. Hasta hoy en día, obviamente, quienes han hecho que esto se mantenga y se diversifique mucho han sido los incas. Porque una cosa que es importante demostrar acá es que ellos nunca destruían cuando conquistaban a un pueblo, sino que ellos absorbían lo que tenía ese pueblo. Entonces, ellos han ido enriqueciendo su técnica textil. Es más, ellos a través de los usos, a través de las mujeres que trabajaban, escogían las mejores tejedoras y ellas se dedicaban exclusivamente entre 8 y 10 horas al día a hacer tejidos para el Inca. Es decir, desde mi punto de vista, ahí empieza la industrialización textil. Luego, nosotros podemos ver acá, por ejemplo, una diversificación de hoy en día la utilización de tanto plantas, raíces, cortezas de árboles y parásitos para el teñido de la lana. Normalmente, los rojos, vamos a hablar de un animalito, de un parásito que es la cochinilla, con la cual se va teñiendo, se tiene hasta unas 25 variedades o degradaciones del color. Pero, dependiendo de la utilización, ya sea de limón, de sal o de las piedras que se van utilizando para darle la tinta. Por ejemplo, los verdes normalmente son hojas, hojas de eucalipto, hojas de chilca. Tenemos el amarillo, que también se utilizan flores, como el quello, el quello que le llaman. Entonces, ellos van utilizando una serie de tintes naturales. Y esto es muy importante de renombrar porque una de las mayores contaminaciones que tiene la industria de textil es justamente el área de teñido. Donde se utilizaba sodacáuticas, detergentes, se utiliza todo eso que iba a dañar el medio ambiente. Los Incas siempre, en ese respeto de la madre tierra, de la Pachamama, ellos cuidaban mucho esto. Entonces, siempre han utilizado este sistema de teñido. Y como ustedes pueden ver aquí abajo también, tenemos una representación de la huisca o de la arruesca, o como quieran llamarle, también otros le llaman los usos, que son para darle la torsión al hilo. Una cosa que es impresionante aquí, de definir en primer lugar, es que los Incas no solamente usaban la torsión S del hilo, sino también la torsión Z. Y eso lo traían de los Paracas, que fueron la primera cultura que se dio cuenta que si yo voy torciendo el hilo en el sentido contrario a las manillas del reloj, voy a tener un hilo más resistente y un hilo que me permite tener mayor finura de trabajo. Es muy difícil hacerlo, pero los resultados son mejores. Entonces, hoy en día también se utiliza la torsión S y la torsión Z como una gran novedad en la ingeniería textilista. Aquí vemos, por ejemplo, que a través de raíces, de piedras, el color azul, normalmente el Inga utiliza una ancestral técnica, que es la orina. La orina de los bebés fermentada, con la cual podemos ir sacando estos colores. Ellos no solamente usaban la orina para teñir la lana, sino también para usarla como shampoo, como remedio, incluso como desinfectante en algún caso de heridas. Entonces, este es un poco el resumen de la técnica de tejido, de teñido, y del proceso final del proceso tejido que tenían los incas.